Como una bala perdida entraste en mi vida Y removiste este nervio sin remordimiento Confieso que ni yo sabía que ya no existía calor en mi pecho Hasta que tu incendiaste por fuera y por dentro Hoy he venido a decirte que ya no hay secreto Y quiero gritar tu nombre a los cuatro vientos Ser un perfecto imperfecto De hecho tu ya conoces mis defectos Pero si vienes conmigo yo te aseguro Que te abrazaré, te adoraré Todos los días de tu calendario Te cuidaré en las buenas y en las malas Juntos seremos indestructibles Te cantaré, te escribiré Como en los diarios de mi adolescencia Te arrullaré, tus sueños heridos Colocaré una penda en tu alma Y te abrazaré Y te abrazaré Y me queda Y no más preguntas Y la pregunta es, acepta Y la pregunta es, acepta Si elegiste otro camino Yo te respeto, será tu destino, pero si vienes conmigo, yo te aseguro que te abrazaré, te adoraré, todos los días de tu calendario te cuidaré, en las buenas y en las malas, juntos seremos indestructibles te cantaré, te escribiré, como en los diarios de mi adolescencia te arruinaré, tus sueños heridos, colocaré una venda en tu alma y te abrazaré te arruinaré, te arruinaré, tus sueños heridos,